Hola, mi nombre es Raymond Ponce y soy un asistente de terapia física aquí en Jewett Ortopedics. Nosotros aquí en Jewett no enfocamos en tratar problemas ortopédicos. Nosotros atendemos pacientes que van desde jóvenes hasta adultos y envejecientes. Nosotros vamos a tratar de ayudarte a mejorar tus mecánicas corporales, disminuyendo tu dolor, aumentando tu fuerza y flexibilidad muscular. También nosotros aquí en Jewett atendemos atletas los cuales han sufrido algún tipo de lesión. Si usted padece de algún problema, ortopédico, venga para acá que nosotros le vamos a ayudar. Nosotros creamos rutinas específicas de ejercicio que están solamente enfocándose en aquellas metas que tú quieres alcanzar. Nuevamente, si usted padece de algún tipo de problema ortopédico, ven aquí a Jewett. Visítanos que nuestros especialistas van a estar más de felices que ayudarte.